Música Monarcas Morelia busca ser protagonista del próximo torneo de apertura 2013 y de la Copa MX, dijo esta mañana Carlos Bustos, estratega del conjunto Purépecha. Con la misma expectativa que Morelia ha tenido en los últimos torneos que ha afrontado, tener el protagonismo de estar en los primeros lugares, por supuesto ir por parte, hacer dos buenos torneos, el de Copa y el de Liga, y el primer objetivo seguramente en la Liga es primero llegar a estar en Liguilla. El timonero del argentino señaló que el equipo viene a ser una buena pretemporada. Sí, la verdad que pudimos trabajar bien en la pretemporada, Los jugadores lo hicieron con mucha predisposición, con mucha intensidad. Este jueves el equipo michoacano viajará a Estados Unidos, donde se enfrentará ante grandes equipos, destacó Carlos Bustos. Sí, claro, son muy buenos equipos, vamos contra Cruzeiro, contra Cruz Azul, contra Portland, va primero en la Liga MLS en su zona, va primero, y el último partido ya va a ser con el Firpo, que acaba de ser campeón del Salvador. Creo que van a ser buenos partidos. Bustos dijo que se busca darle alegría a mucha gente que siempre apoya monarcas en el vecino país del norte. Siempre que el equipo ha ido a Estados Unidos, ha tenido el apoyo de muchísima gente, hay mucha gente que siempre espera que Morelia vaya y brinde buenos espectáculos. Así que estamos contentos con la posibilidad de jugar estos partidos. El equipo Purépecha regresará a Michoacán el próximo 7 de julio de su gira por Estados Unidos y abrirá en apertura 2013 en el Estadio Morelos ante el Querétaro el próximo 19 de julio. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!